¡Gloria a Dios! 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 Vámonos directo a la primera enseñanza, nuestra primera lección del día de hoy, Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Lucas 7, desde el versículo 16, vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Ramón Vega, que por favor nos ayude con la lectura de la palabra del Señor. ¡Gloria al Señor! Lucas capítulo 7, versículo 16, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a Él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y dijo, ¿Y haces saber a Juan lo que habéis visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que te glorifiques de una manera especial. Señor, usando de una manera gloriosa al Pastor Puerta y a todos los pastores, Dios mío, que van a interceder en esta palabra, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Normalmente, los muertos infunden cierta reverencia, cierta cautela. A usted le toca estar al lado de un muerto, nada más usted y él, y se siente una cosa así. Jesucristo acababa de hacer un gran milagro, resucitó al hijo único de una viuda y cuando ese muerto se levantó, ¡ay, santo! Mire, la gente sintieron miedo, dice la Escritura, que sintieron miedo. Usted sabe lo que es ver un muerto levantarse. Se levanta el muerto como si nunca se hubiera muerto. ¡Ay, Señor! Entonces, se incorporó el que había, el que había muerto y comenzó a hablar. Y él lo dio a su madre. ¡Y todos! ¿Qué pasó con todos en el versículo 16, hermano Henry? Y todos tuvieron miedo. Puedes imaginarte, el muerto se levanta y comienza a hablar. Y todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Hermano, no es para menos, no es para menos. Yo me ubico allá en el lugar de los hechos. Traen al muerto, la madre viene gritando. Es su único hijo que tiene. Y era viuda. Había perdido a su marido. Y ahora, le quedaba el muchacho y se le muere también. Y todo el pueblo venía detrás de la viuda. Venían haciendo gran lamento. De repente aparece Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, se acaban las lloraderas. Cuando aparece Jesucristo, se acaban los problemas. Porque Jesucristo es la solución de nuestros problemas. Si usted era una viuda amargada, una viuda triste. Cuando aparece Jesucristo, hoy está apareciendo Jesucristo en tu pantalla. Hoy está apareciendo Jesucristo en tu radio. Hoy Jesucristo se metió en tu teléfono. Amén. Se metió dentro de tu hábitat. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 La viuda venía llorando. Gran lamento. La gente le acompañaban en la lloradera también. Pero cuando llegó Jesucristo, detuvo el péretro. Y le habló al muerto. Cuando, joven, a ti te digo, levántate. Y al instante, no fue un poquito mejor, un poquito mejor. No, no, no. De un solo tiro. El muchacho se levantó y comenzó a hablar. ¿Qué crees tú que dijo el muchacho? Cuando vio ese pocón de gente llorando. Y él, usted sabe que allá en Israel tienen sus costumbres. No, es cuando se llora, se llora. Todo el mundo venía llorando detrás de la viuda. Pero el muchacho se levantó. Y cuando vio el pocón de llorones. Yo le voy a preguntar a Renjifo, que es un muchacho. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Renjifo, que es un muchacho. Hermano Renjifo, ¿qué cree usted que dijo ese muchacho cuando vio el pocón de llorones? Y él se levanta de adentro de ese cajón. Se levanta el muchacho. Bueno, yo me imagino que él diría, ¿y por qué ustedes están llorando? Si ya lloran, se asusté. Ya Jesucristo me dio la vida. Dejen de llorar. Él también se asustaría. Porque vio esa pocón de gente llorando. Ya él se había parado, ya estaba vivo. Hay gente que viendo su milagro, se asustan, ¿no? Él dijo, ya dejen de llorar. Me imagino yo que diría, ya dejen de llorar. Ya yo resucité, ya estoy vivo. La gente le dio miedo por el resucitado. Y el resucitado le dio miedo por la gente que también está llorando. Hay que darle la gloria a Dios cuando recibimos un milagro. Hoy, amén. Con esas palabras la gente comenzó a glorificar a Dios. Seguramente se oyó un grito de victoria. ¡Gloria a Dios! 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 Dígalo conmigo, cielito. ¡Y todos! ¡Y todos! ¿Qué pasó con todos, mi Henry? ¡Glorificaban a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! diciembre. ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo decían ellos en el versículo 16? Hermano William, ¿cómo decían ellos? Un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios nos ha visitado a su pueblo. Y Dios ha visitado a su pueblo. Henry, ¿cómo debe decir la gente en su casa cuando están oyendo la palabra de Dios? Recibiendo los matutinos en los vehículos, oiga, en los celulares. Están oyéndonos en el conuco, en el barco, en el avión, en los carros, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en los cinco continentes. Amén. Digame conmigo. Yeah! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y ese gran profeta no se llama Henry Aldana no se llama hermano Juan Luque no se llama hermano Juan Luque no se llama hermano Puerta ese gran profeta que se ha levantado desde 2014 se llama Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Dios Dios ha visitado ha visitado a su pueblo a su pueblo hermano hermano Ramón Vega no cree usted que estos matutinos en toda la tierra no cree usted que este es una visitación de Dios amén Pastor Puerta este es una gran visitación de Dios para todas las naciones para todos los pueblos todos los caseríos donde quiera que hay un radiecito hay un teléfono móvil donde quiera que está el internet ahí está Dios visitando a su pueblo a través de estos matutinos esta es una gran visitación de Dios para toda la tierra y que todo el mundo que se entere de estos matutinos debe de anunciarlo y enviarle a su familia para que lo escuchen la gran visitación de Dios que está dando a su pueblo toda la gloria sea para el Señor antes para oír la palabra de Dios voy yo antes para oír la palabra de Dios había que salir de la casa montarse en el burro echarle pierna en ese burro una hora dos horas cuatro horas para ir al culto oír la palabra de Dios después cuando sale del culto el burro se fue el burro se fue no está el burro ay Dios mío a buscar el burro para regresar a la casa a la medianoche ahora el Señor nos está visitando no necesitamos de un burrito para ir a buscar la palabra de Dios sino que Dios ha venido a nosotros a través de los matutinos tenemos a Dios en la casa en el trabajo en la escuela en el liceo en la universidad en los terminales de pasajeros en la cárcel en los hospitales en el saime en los terminales en los aeropuertos tenemos a Dios metido dentro de los celulares el hombre está trabajando y tiene el celular allí y está viendo el matutino nos están escuchando a través de las radios en los pueblos en las ciudades en los taxis esta es una gran visitación aleluya 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 pero así como Dios nos está visitando también vienen los valientes vienen gente amados hermanos hasta 14 horas rodando en autobuses para acompañarnos aquí en el cielito el cielito está repleto o sea que Dios está visitando esta generación pero también los juanareños los venezolanos están visitando a Dios aquí en el cielito que Dios que Dios les bendiga amén amén por donde se extendió la fama de nuestro Señor Jesucristo por toda Judea y por toda la región de alrededor levanten las manos el cielito diga conmigo por toda Judea por toda Judea y por Samaria y por Samaria por toda la región y por toda la región de alrededor de alrededor también la fama llegó al Líbano llegó a Siria amén la fama de Jesucristo se iba extendiendo por toda la tierra ahora yo pregunto dejó de extenderse la fama del Señor o se ha seguido extendiendo su fama que me dicen ustedes se sigue extendiendo la fama de Jesús si la fama de Jesús arriéche te toca a ti se sigue extendiendo la fama de Jesús hoy la fama del Señor está en los cinco continentes y por qué dice el hermano Puerta eso será que está inventando no en el portal si tú abres el portal de bendición www.obraluzdelmundo.org allí en el portal te darás cuenta más de 481 millones han enterado en este portal de bendición hermano Arriéche no cree usted que la fama del Señor se está extendiendo por toda la tierra así es hermano Puerta la fama del Señor ha llegado a todos los lugares de la tierra a aquellos aquellos lugares donde antes la palabra del Señor no podía llegar hasta los campos las cárceles en todos los rincones de la tierra hoy día Jesús hoy día está llegando hasta allá la fama de Jesús ha alcanzado a todas las naciones mucha gente miles miles y millones de gente hoy siguen a Jesús porque han visto sus hechos y sus prodigios porque Jesús es famoso desde la eternidad hermano Puerta mi último versículo es el 18 mire lo que dice en el 18 dice y los discípulos de Juan y los discípulos de Juan que pasó con los discípulos de Juan mi Henry le dieron las nuevas de todas estas cosas le contaron que un muerto resucitó que el muchacho se levantó y el muchacho empezó a hablar no fue que se levantó tembleco por ahí ay denle una palmadita para dele agua dele agua pobrecito que se va a morir otra vez no el muchacho se levantó como un campeón y empezó a predicar y empezó a decirle a ellos hoy el nombre del Señor ha sido glorificado entre nosotros estoy vivo estoy vivo estoy vivo estoy vivo la fama se corrió por toda Judea llegó hasta otras naciones y Juan el Bautista no se podía quedar por fuera los discípulos de Juan le llevaron los testimonios le dijeron ay hermano Juan hermano Juan usted habla bonito pero nunca ha hecho milagros hermano Juan llegó usted decía que ese es más poderoso que usted y es verdad que es más poderoso los ciegos ven los sordos oyen los mudos hablan los paralíticos caminan y los muertos son resucitados son resucitados se levantó un joven y empezó a predicar empezó a hablar la fama se está difundiendo por toda la tierra hermano Juan hermano Juan esto es algo grande es una visitación de Dios hermano Juan es una visitación de Dios dice la escritura que Juan llamó a dos de sus discípulos Juan agarró a dos seguramente los demás confianza agarró a Henry y agarró a Ramón el pastor Ramón Vega y ahora los va a comisionar los va a comisionar sí, sí, sí porque le están dando testimonio pero él tiene que mandar también a sus discípulos para que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y que le traigan la noticia de fuente fidelita vayan ustedes también agarró a dos de sus discípulos que va a pasar con esos dos discípulos será que van a coger hacia otro lado no, no puede ser son dos discípulos de confianza de nuestro hermano Juan ¿cuál Juan? Juan el bautista Juan el que bautizaba Juan el que bautizó a Jesús Juan el que dijo es ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y le decían eres tú el Mesías no, ¿qué Mesías voy a ser yo? yo no soy Mesías nada el que viene detrás de mí ay, ay, ay ese sí que es poderoso yo no soy digno de encorvado desatar la correa de la sandalia de sus pies ese sí ese sí es poderoso de verdad y cuando lo vio cuando Juan lo vio no pudo resistir Juan lo señaló con el brazo extendido Juan dijo diga conmigo cielito he allí he allí el cordero de Dios el cordero de Dios que quita que quita los pecados del mundo los pecados del mundo ahora que le traen esas grandes noticias esos grandes testimonios agarró a dos de sus discípulos y los comisionó hasta aquí ahí van los discípulos vamos a creer que esos discípulos van a llegar donde Jesús y van a regresar prendido o si no pues se quedan con el Señor para siempre porque la verdad es que el que llega a los pies de Jesucristo no le provoca regresar aquí nos quedamos en la presencia del Señor tú estás de acuerdo mi cielito amén 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 bueno alabado sea el Señor bueno seguimos me corresponde el versículo 19 y el 20 y dice y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? cuando pues los hombres vinieron a él le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? estos discípulos comisionados por Juan el Bautista vienen a Jesucristo ya el Juan le da las órdenes vayan vayan y presten mucha atención vean lo que hace lo que está haciendo y lo que habla y de paso me le van a preguntar me le van a preguntar si él es el Cristo o tenemos que esperar a otro es natural natural que en humanos venga la duda por algún momento todos los seres humanos tienen o tenemos momentos de debilidad momentos donde flaqueamos y si nos descuidamos esas flaquezas pueden destruir la vida de muchos creyentes o muchas personas Juan se aseguró Juan quería estar seguro si era el Cristo era el que aquel hombre que estaba escuchando las informaciones aunque él estaba preso él estaba escuchando que Jesucristo estaba resucitando a los muertos que Jesucristo estaba sanando a los enfermos que Jesucristo le estaba dando vista a los ciegos él estaba escuchando todas estas cosas y se interesó en conocer con profundidad a Jesús de Nazaret que maravilloso que es que permitir tener una aclaratoria en nuestro corazón y en nuestra mente no permitir que la duda haga esguazo de nuestra vida o que la duda tome posesión de nuestro corazón Juan quiso sacar la duda de su corazón cosa que también le sucedió al apóstol Pedro cuando Jesucristo cuando se encuentran con Jesús allá en el mar de Galilea y que Jesucristo se le aparece y que cuando él le hace una pregunta si eres tú permita que yo vaya a ti oye el Señor le dice Pedro ven ven Pedro Pedro creyendo en esa palabra pues sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas como si estuviese caminando sobre la tierra pero a escuchar las voces negativas Pedro cuidado Pedro bueno tantas cosas que podemos que nos hacen perder la confianza cuántas personas han perdido la confianza en el Señor cuántas palabras Dios nos ha dado cuántas palabras Jesucristo nos ha entregado y a veces por algún problema por alguna circunstancia de la vida por algún momento difícil de la vida que nos hacen dudar de Jesucristo que nos hacen dudar de su poder que nos hacen dudar de su palabra y es importante que usted y que yo no dudemos de la palabra del Señor que si Jesucristo nos ha dado una palabra creamos que Él es verdad que sus palabras son fieles y verdaderas que Él cumple sus palabras y si Él nos ha dicho que nos va a bendecir pues no tenemos que dudar no tenemos que perder nuestra confianza en el que nos ha dado la vida que maravilloso es esto cuando el hombre cuando el hombre no pierde la confianza en el Señor Pedro pues dejado llevar por la duda y por la desconfianza pues empezó a dudar y cuando empezó a dudar pues empezó a hundirse y al empezar a hundirse pues ahí clamó al Señor y Cristo pues lo auxilia que maravilloso que cuando Él se empieza a hundir pues digo aquí no hay otra alternativa sino que clamar a Jesucristo que maravilloso porque es lo que debemos hacer cada ser humano cuando las dudas nos están haciendo hundir cuando los problemas nos hacen hundir nos hacen dudar de Jesucristo pues vamos a ir a su presencia vamos a ir a Él confiadamente que Él tendrá la mano poderosa a nuestro rescate su mano estará extendida para nuestro auxilio Juan había cierta duda en Él Juan estaba dudando había cierta duda si era el Cristo no era pero Él quiere asegurarse Él quiere tomar plena confianza en el Señor ahora envía a dos comisionados dos de sus discípulos a que vayan a Jesús y le pregunten Señor eres el Cristo o esperaremos a otro que maravilloso es que cuando una persona cuando un creyente tiene una duda acerca de Dios acerca de su palabra no hay mejor aclaratoria que la misma palabra del Señor no hay mejor aclaratoria que Él mismo nos aclare y nos diga porque Juan fue andaba a preguntarle a los fariseos andaba a preguntarle a los saduceos andaba a preguntarle a los escribas que ellos saben de la ley que ellos saben ellos tienen conocimiento de esto si este es el Cristo no ellos fueron directamente o Juan mandó directamente a sus discípulos al que tenía la respuesta al que tenía la respuesta exacta para su vida al que lo iba a encaminar a tener una confianza plena en Él que tremendo es cuando la gente dudan porque la duda lo hace pecar la duda lo hace desviarse recordemos que cuando Jesús resucitó cuando Él resucitó los discípulos creyeron todos creyeron que había resucitado pero había uno de ellos que no creyó Tomás dijo una palabra si no meto mis dedos en su herida dentro de su costado dentro de su de los orificios de su mano no creeré que tremendo es esto cuando las personas pierden la confianza en el Salvador del mundo pero nosotros tenemos la confianza en el Señor y es lo que Juan nos lleva a confiar en Jesucristo y preguntar a Cristo que Él y Él nos dará segura respuesta que Él es el Cristo el Hijo de Dios es el que puede ayudarnos en todo momento y en todo lugar que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde ¡Gloria a Dios! 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 Tremenda enseñanza nos está regalando el Señor en esta mañana dos discípulos que vienen a donde está Juan que está preso y vienen borrachitos de la gloria del Señor viendo aquel milagro dice que todo el pueblo glorificaba a Dios ahí estaban ellos y ellos emocionados salieron corriendo donde estaba su pastor su hermano como Juan y le empiezan a contar y hablar las maravillas y las maravillas y Juan los vio tan prendidos tan llenos de gloria que dijo estos no me preguntaron ni le hicieron hicieron esta pregunta al Señor buscó y le llegó la inquietud y mandó a buscar a dos de confianza como dijo nuestro pastor el hermano puerta de confianza para hacerle dos preguntas esto ya no no van a hacerle preguntas porque estos discípulos que van allá después que ven los milagros no preguntan nada porque estaban llenos de la gloria de Dios el que está lleno de la gloria de Dios lo que quiere es gloria más gloria más llenura más poder de ilusión no está preguntando está viendo la gloria Juan manda dos y ellos le hacen dos preguntas al Señor eres tú el que ha de venir o esperamos a otro eres tú tremendo compromiso para aquellos dos discípulos Jesús tampoco lo regañó Jesús le dijo vengan para que vean oiga bien lo que dice el versículo 21 del capítulo 7 del evangelio de Lucas dice en esa misma hora me están preguntando bueno Jesús dijo en aquella misma hora sanó a muchos oiga la palabra a muchos de que lo sanó de enfermedades de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista yo levanté un paralítico levanté un muerto a un joven a una mujer que estaba angustiada que le dije que no llorara ahora estoy liberando a los que están oprimidos por el diablo y no que sanó a uno por ratico vengan para que vean si están esperando a otro vengan a ver si pueden conseguir alguien que haga estos milagros como dijo Nicodemo nadie puede hacer esto si no está Dios con él y en aquella misma hora porque el evangelio poderoso de Jesucristo va más allá de la palabra las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar en aquella misma hora en esta misma hora el Señor continúa haciendo milagros porque Él es eterno Él es el alfa Él es el omega el principio el fin Él no ha cambiado sanó en aquel lugar sana hoy y sana en la tarde sana en la mañana sana en la noche bendito sea el Señor gloria a Dios en aquella misma hora el Señor no tiene horario sana en la madrugada sana en el mediodía en la mañana por lo matutino esas son sanidades tras una tras otra dentro de un ratico la gente comenzará a ver milagros dice el versículo 22 y respondiendo Jesús después que Jesús le da tremendo tremendos milagros y maravillas los demonios salen dando gritos los ciegos britan ay veo veo me tocó Jesús ahora veo tenía 40 años que no veía y aquellos dos discípulos que habían con aquella con tremenda comisión dijeron no, no, no Juan el Bautista es tremendo él predicaba pero él no hacía esto y Jesús le dijo vengan y vean en aquella misma hora y le dijo respondió Jesús y le dijo y y hace saber esto a Juan vengan ustedes para como ustedes vienen de comisión ahora yo los voy a enviar y le van a decir a Juan lo que aquí está sucediendo y eso es lo mismo para ustedes los que están aquí en el matutino cielito usted que está en su casa es hora de que todo el mundo sobre la tierra sepa las cosas que Jesús está haciendo en los hogares lo que Dios está haciendo con los jóvenes lo que Dios está haciendo con los enfermos los enfermos están siendo sanados por el poderoso y ahorita el 30 de agosto el 30 de agosto la gran concentración con el hermano puerta de Guanare para Guanare para los guanareños y nosotros tenemos que hacerlo saber Juan le dijo Jesús le dijo a los discípulos vayan a mí díganme a Juan él está preso aquí está la comisión y dice díganle a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído vamos a ver qué fue lo que sucedió mire los ciegos ven eso no lo había visto Juan ciegos que ven a la maravilla que más los cojos anda mire venga acá cojito lo agarró le puso la mano ay tenía la pierna torcida se le enderezó y brinca vengan para que lo vean como decía un locutor allí estaba tienen que decirle esto a Juan ese es Juan que estaba preguntando y usted que nos pregunta y que nos ve dirá los milagros continúan claro que los milagros continúan y nosotros queremos que usted lo sepa por eso en nuestra televisora hay un segmento que se llama los milagros de Jesús las grandes concentraciones de mi pastor donde gente dejan las muletas la gente dejan la silla de rueda y nosotros vengan para que lo vean en el nombre del Señor los leprosos son limpiados vengan los enfermos ya los leprosos no van a andar gritando con ropa fea gritando inmundo soy inmundo ahora los leprosos ya no dicen inmundo ahora levantan sus manos porque todos glorifican a Dios y dicen soy limpio Jesucristo me sanó y los discípulos con los ojos abiertos y decían nosotros nunca habíamos visto tal cosa bendito sea el Señor los sordos oyen que bueno tiene problemas auditivos lo sanaba el Señor y los discípulos lo veían los discípulos de Juan y los muertos son resucitados Juan dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo pienso dijo él que no cabrían en el mundo los libros aquí dice que sanó y levantó muertos o sea que además de lo que aparece en descrito el Señor en ese instante no le dijo no aquí está el puro el joven de la viuda de Naín aquí hay más dígale a Juan que aquí hay más que no hago un solo milagrito no Señor yo hago milagros y milagros y milagros háganselo saber a Juan y a los pobres a los pobres a los pobres le es anunciado el evangelio a los pobres a los necesitados no a los poderosos a los indiferentes a los que vienen humildemente a los pies del Señor a los que suben la escalinata para venir a los matutinos van subiendo escalón sobre escalón humildemente a esperar la visitación de Dios en los matutinos y Dios no los deja avergonzados aquí ven la gloria de Dios aquí salen llenos del poder del Espíritu Santo cuando mi pastor predica yo no veo como hacer ahí me provoca pegar gritos porque de él sale una unción de él sale unción para uno y uno se siente como le está cayendo a uno por eso usted me ven que yo brinco y salto y a veces quisiera pero no puedo es la gloria de Dios es la gloria de Dios el evangelio ahora agárrese los pantalones Juan Juan el Bautista agárrese los pantalones el hijo y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí si usted ve los milagros usted oye el evangelio usted ve lo que Dios está haciendo y usted continúa siendo tarco como una mula tenga cuidado porque Dios es un gran Dios de amor que le ama y que le quiere así que acepte humildemente el mensaje del evangelio y diga para donde voy a ir en el evangelio es la paz la felicidad la alegría que Dios le bendiga no necesitamos esperar a otro quien puede hacer los milagros que hace Jesús quien puede hacer los milagros que hace Jesús solamente él y nosotros los que andamos con él dígalo conmigo cielitos Jesucristo dijo Jesucristo dijo las obras que yo hago las obras que yo hago ustedes las harán también ustedes las harán también y aún mayores y aún mayores porque yo voy al Padre yo voy al Padre que los enviará el Espíritu de verdad el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hermano Jesucristo no está muerto Jesucristo resucitó y está aquí hoy en el cielito y está allá en el teléfono y está en el televisor y está en las radios hoy Jesucristo está llenando los carros los taxis está llenando las busetas los autobuses está en los cinco continentes será este el que estábamos esperando o tenemos que seguir esperando a otro lamentablemente su pueblo hasta ahora no lo ha conocido no lo ha recibido pero gracias a Dios aquí en el matutino le decimos bienvenido Jesús de Nazaret bendito sea el Señor bueno hoy me ha tocado el libro de Lucas capítulo 7 verso 24 dice así cuando se fueron los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver al desierto una caña sacudido por el viento más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están mi amado amigo que nos está observando por medio de este medio quiero decirle en esta hermosa mañana algo la Biblia dice que hay diferencia en el que ve y en el que oye ¿por qué diferencia? porque entendemos por las sagradas escrituras que la fe viene es por el oír el oír la palabra de Dios había mucha gente mucha gente y lo que me gusta algo que Jesús está diciendo está expresando entre los palacios entre los los reyes ahí está la gente que quizás viste de gala viste espléndidamente es probable que la gente que estaba en ese momento quería observar las vestiduras de Jesús y él dijo que saliste a ver al desierto a una caña sacudida por el viento que no tiene dirección yo tengo objetivo he sido enviado por el Padre primeramente para anunciarle a los pobres que bendición que Dios nos ha dado últimamente estos medios que quizás sobre todo la radio que se mete en cuevita en lugares donde no hay transporte algunos están aislados hay lugares que hay que pasar por aire y por agua no se puede ir a pie pero ahora por medio de la comunicación por medio de la radio Dios ha permitido que su palabra llegue y no hay duda no hay duda el plural de los milagros de Jesús se siguen presentando sabías proféticamente Juan el Bautista Juan que si se escribían todos los milagros no podían no se podían no podía no se podía este escribir todos esos milagros oiga yo estoy seguro de que hay personas hay personas hay personas que visten muy bien pero no tienen esa gracia divina de aquel que vistió sencillamente y que se metió entre los pobres y presentó esa gloria la gloria de Dios el gran beneficio del ser humano totalmente gratis para poder recibir el cambio la transformación del pecado de la desobediencia del hombre a través de nuestro mediador de nuestro salvador de Jesucristo ese nombre que es dado a los hombres entre Dios y los hombres que hoy día están en el cielito que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde dice el versículo 26 27 más que saliste a ver a un profeta si os digo y más que profeta este de quien esté escrito es aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti en cortas y muy sencillas palabras vamos a ver que nos quiere decir el Señor por medio de esta palabra y de verdad que el Señor está derramando su unción por medio de esta enseñanza y nos está enseñando de una forma muy poderosa y lindo es hermano que no importa que seamos o que estemos haciendo pero que siempre 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 nuestro Señor Jesucristo dé testimonio de nosotros porque dice la Biblia que el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que habla las palabras del que lo envió ese busca la gloria del que lo envió y aquí el Señor Jesucristo está dando testimonio de quien bueno está dando testimonio de Juan el Bautista ¿por qué? porque Juan el Bautista era un hombre que era humilde y sencillo en lo que Dios le había mandado que era preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo y este hombre cuando apareció el Cordero de Dios al momento de bautizarse como decía el Pastor Puerta lo señaló y dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento pero Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego de Dios el aventador está en su mano y limpiará su era que lindo cuando Dios da testimonio de nosotros que lindo cuando siempre el Señor está hablando de nosotros no hablemos para darnos la gloria a nosotros para buscar nuestra propia gloria cuando nos envíen a hacer algo cuando nos digan que prediquemos cuando nos pongan a pastorear cuando nos digan ve a hacer esta obra ve a hacer este trabajo vamos a hacerlo por amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y veremos que el Señor va a dar buen testimonio a nosotros no nos cansemos puede hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos no nos pagan esta tierra pero Dios si nos pagará en la patria celestial vistiéndonos de vestiduras reales y con una corona preparada para los que le aman tú puedes esta preciosa mañana hacer que Jesucristo hable bien de ti recibiéndole como tu único y suficiente Salvador que Dios te bendiga Amén corresponde el verso 28 y 29 y dice así os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan que lindo cuando vemos acá al maestro a Jesucristo dando testimonio de este gran hombre como lo fue Juan el Bautista un hombre escogido por Dios para anunciar o para abrir el camino a aquel que venía detrás de él llamado Jesucristo para salvación a todo aquel que en él cree aquí vemos al Señor diciendo que entre los nacidos de mujeres entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista de haber profeta lo hay si hay profeta y de decirlo pues que todos somos profetas porque no hemos visto al maestro venir pero estamos profetizando que pronto ha de venir pero mayor que Juan el Bautista no hay profeta porque ya el Señor lo ha dicho Juan fue el mayor de los profetas entre todos los profetas por cuanto anunció la venida del reino de Dios a esta tierra y sigue diciendo pero oiga el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él el maestro en una oportunidad tomó un niño y dijo que el que no fuere como un niño o como este niño no entraría en el reino de los cielos es lo que le dio a este hombre llamado Nicodemo le dijo el que no fuere nacido de espíritu de agua y de espíritu no podrá heredar el reino de los cielos por eso es necesario entre todos nosotros nacer de nuevo en el Señor para poder llegar a entrar al reino de los cielos y dice el 29 y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron ajá justificaron a Dios bautizándose con él en el bautismo de Juan la gente se asombraron les pareció bien perfectamente lo que el maestro les estaba hablando y justificaron a Dios o sea entraron en razón y empezaron a bautizarse con el bautismo de Juan la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado este será salvo pero más el que no creyere será condenado de manera que para usted en esta mañana es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para que nos convirtamos a él y nos entreguemos a él y seamos salvos que Dios me les bendiga y que Dios les guarde gloria a Dios me corresponde el texto 30 y el 31 dice así más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo no siendo bautizado por Juan y dijo el Señor a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes estamos hablando acerca de el testimonio de Juan lo escrito por Juan con relación a Jesús una de las cosas que el Señor o de las personas que el Señor enfrentó en su ministerio fueron a los fariseos y a los escribas eran gentes muy sabios sabios conocedores de la ley y en esta oportunidad cuando el Señor habla en el verso 30 dice más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios al Señor le parecía algo entre ellos algo asombroso siendo personas de una sabiduría en la Biblia conocedores de la ley porque no eran cualquiera personas ellos conocían todo lo que era el Pentateuco y todo lo que estaba escrito en el libro en el antiguo testamento de manera que lo sabían discernir que lo sabían interpretar no pudieron entender la visitación de Dios a través de Jesús mucho menos como dice el texto 30 que estamos leyendo ellos desecharon el bautismo de Juan al no aceptar el bautismo de Juan estaban desechando a Jesús bien como el texto que repetía el hermano que decía el que creyera y fuere bautizado pero el que creyera en quien el que creyera en Jesús y fuere bautizado este será salvo y ellos desecharon el bautismo de Juan como también desecharon a Jesús por eso él hace esta pregunta dice y dijo el Señor a que pues compararé los hombres de esta generación y a que son semejantes hizo el Señor una pregunta para poner en comparación la arrogancia de estas personas habiendo conocido la ley no pudieron interpretar que el Señor Jesús era el Mesías enviado a su pueblo Israel ellos fueron una de las personas que llevaron a Jesús hasta la crucifixión quizás el día de hoy encontremos en medio nuestro en el mundo entero personas que conocen de la palabra y como hoy estamos hablando de la visitación de Dios por toda la tierra quizás muchas personas ignoren que Dios está hablándole en los terminales en las cárceles en los hospitales y que conocen la palabra de Dios porque en la mayoría de las personas por lo menos aquí en nuestro país ha sido evangelizada mayormente porque Dios nos ha dado este medio para llegar hasta ello ¿qué opina usted de la visitación de Dios a su hogar? ¿aceptará usted que Jesús le está diciendo el día de hoy que usted le necesita? ¿que Él es su sanador? ¿que Él es su proveedor? ¿de qué manera usted ve que el Señor ha llegado hasta su casa? ¿se convertirá usted en un fariseo? ¿en alguien que ha oído la palabra que ha conocido la palabra y rechaza a Jesús? por eso es que el Señor en esta hora le hace un llamado a todos los que nos escuchan para que aprovechen la visitación de Dios que no se hagan como estas personas que esto era muy inteligente muy doctos en la ley probablemente en la tierra hay personas que conocen de la Biblia que estudiaron de la Biblia pero no entienden o rechazan la visitación de Dios hoy es día para que usted le acepte en su corazón y sea uno de los sanados por Dios como dice la Biblia gloria a Dios seguimos con la palabra de nuestro Dios y estamos hablando prácticamente de las complicaciones que tenían los fariseos en lo referente a lo que mencionaba el Señor porque dice el Señor que a que los compararé dice el verso 32 semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen os tocamos flauta y no bailaste os endechamos y no llorasteis así los está comparando el Señor los muchachos de acuerdo a lo que dice el Señor dice que cantaban canciones alegres y la gente no bailaba y cantaban canciones tristes y la gente no lloraba entonces a veces hay tanta complicación en la vida de los seres humanos para poder entender las cosas de Dios tienen una vida tan complicada se complican internamente se preguntan una cosa y la otra y a la final no se definen a la final no tienen determinación firme de lo que quieren cuando están pasando por situaciones difíciles claman a Dios cuando todo le va bien rechazan a Dios entonces la gente se complica la vida sin entender que el Dios de los cielos es sencillo usted lo que tiene es que abrir el corazón y dejarlo entrar para que él pueda dirigir su vida dice el versículo número 33 porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y de si demonios tiene o sea que prácticamente no se entienden cuando viene algo de parte de Dios entonces lo rechazan hay gente que antes no le predicaba a nadie el Evangelio entonces decían oye nadie habla del Evangelio ahorita que el Evangelio se está predicando por la radio por la televisión hay gente quejándose murmurando hablando mal de las cosas de Dios entonces amigo que me está escuchando en este momento no se complique la vida hay un camino el camino es Jesucristo ese es el Salvador el que puede otorgarle a usted la bendición de tener salvación acérquese a él reconozca que él es el único que puede perdonar sus pecados es el único que puede darle paz es el único que puede darle tranquilidad acérquese con un corazón constricto humillado reconociendo que en el Señor hay paz hay alegría si usted no tiene paz aquí hay paz en Cristo tenemos la paz que ofrece el Señor en el corazón por todas partes tenemos paz porque el Señor es nuestra paz Dios le bendiga y Dios le guarde Dios le選ó el Señor es nuestra paz y Dios le bendiga ¡Gracias!